¿Soy el único que no conocía las marcadas diferencias entre Trump y Harris en materia de inmigración? Vamos a profundizar. Con las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, la inmigración vuelve a ser un tema candente. Los principales candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, tienen visiones drásticamente diferentes. Donald Trump es conocido por sus políticas restrictivas. Durante su primer mandato, separó familias en la frontera y limitó las visas. Si es reelegido, planea reimponer estas medidas, endurecer la regla de carga pública e iniciar deportaciones masivas. Sus partidarios creen que estas acciones protegen los empleos, los servicios públicos y la seguridad nacional. Kamala Harris, por otro lado, aboga por un enfoque más inclusivo. Propone una reforma integral que ofrece vías a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados. Harris se centra en la reunificación familiar, la expansión de DACA y la mejora de los centros de detención. Los críticos temen que sus políticas puedan fomentar la inmigración ilegal y sobrecargar los recursos públicos. El resultado de estas elecciones es crucial para millones de inmigrantes que buscan legalidad y estabilidad en los Estados Unidos. Manténganse informados y estén atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!